por saberlo, vale, vale, pues ya está o sea, no tengo nada más que decir yo todos me presento Virginia y The Cube, ya os aseguro que me presento Nos cayó la policía Nos cayó la policía Nos cayó la policía Nos cayó la policía O sea, 100% Muy bien, Ibai, eso queríamos escuchar ¿Cuál es tu lema entonces, Ibai? ¿Cuál es tu discurso? ¿Por qué es... ¿Por lo que velas para el pueblo? ¿Cuál es tu objetivo en el pueblo? Pues mi lema, mira Así uno que piensa ahora mismo, que ni lo había pensado porque tenía que hablar con el cuervo Mi lema es Uno para todos y todos para el pueblo Uno para todos y todos para el pueblo Sí, porque yo considero que este pueblo cuando mejor ha ido, ha sido cuando hemos sido solidarios el uno con el otro, y cuando hemos trabajado en grupo, hemos visto los mejores trabajos, como la comisaría ¿Tú te acuerdas de esas reuniones en tu casa, Ibai, que estábamos todos juntos hablando en grupo? ¿Hace falta que eso vuelva a ser lo mismo de antes? Yo noto mucha tensión También ha habido una purga, ha pasado cosas Entonces yo creo que soy un perfil perfecto para unir al pueblo Pues ya sabéis que no soy muy bueno haciendo cosas Soy un tío que tiene empatía, escucha No tengo un ego desmedido como el cuervo de quiero ser... No, no, yo estoy con mi casa No quiero un invernadero de 3.000 patatas Si tengo 3.000 patatas, no tengo 3.000 Tengo 200, porque tengo que repartirlas entre mis hermanos del pueblo Tu cuervo te las quedas para ti, ¿no? ¿Cómo? Yo mis patatas hice un invernadero Defiéndete Focus Sí, con Auron Defiéndete Defiéndete Hay que arreglar que habéis sido los dos No solo tú, Focus Pero las patatas las puse yo O sea que las patatas, patata En sí la patata Ahí están las patatas Me gusta